Hola, soy Zuleika Soler y estoy de paso en el domo del dinero. Y les voy a contar 10 cosas sobre mí. Uno, yo me considero como una persona muy tranquila, bien calma, siempre relajada. Todo el mundo siempre me dice que yo tengo como una hora muy calmada. Número dos, si yo fuera un animalito, me encantaría ser un pajarito para poder viajar por todo el mundo. Tres, un día perfecto para mí definitivamente tiene que ser en casa, viendo Netflix con mi cafecito, calientita. Cuatro, el momento más divertido para mí definitivamente es estando aquí con el domo del dinero. Estos retos, estos juegos, es una experiencia muy nueva para mí, pero me lo estoy divirtiendo mucho. Cinco, mi pecado para comer definitivamente es algo típico de nuestro país de El Salvador, pupusa. Nunca puedo negar una pupusa, me encantan. Seis, a mí el café me encanta de dos maneras, depende de mi mood. Si estoy a dieta, lo tomo negro, pero si voy a pecar un poquito, tomo un cappuccino. Me encanta. Siete, mi ritual del 31 de diciembre es estando con mi familia en la sala, comiendo uvas y celebrando el año nuevo. Ocho, yo siempre tengo frío, siempre. Así que cuando me cuesta dormir, tengo que estar bien calientita con 10 frisas para dormirme bien. Nueve, yo definitivamente trabajo mejor bajo presión. Yo siempre puedo hacer las cosas tranquila, pero siento que cuando es bajo depresión como que le echo más ganas. Número 10, mi lugar favorito definitivamente es la playa, montañas, la naturaleza. Pero lo mejor es que en mi país, El Salvador, tenemos todo eso. Te encantaría ir a conocer los volcanes y especialmente la playa de las Tunas en el oriente del país.